de la economía. Varios sectores de la economía terminan el año afectados por la contracción económica del momento. Construcción, comercio y manufactura son los más impactados. Para el ex ministro de Hacienda del actual gobierno, la situación de contracción económica que están viviendo algunos sectores ya tocó fondo, sostiene que aunque hay un rezago con respecto a los indicadores del empleo, la tasa de desocupados podrá aumentar en las próximas semanas. Es muy diverso el comportamiento de distintos sectores de la economía. O sea, hay sectores muy afectados, el de construcción, incluyendo construcción de vivienda, pero también de infraestructura, es el peor, ¿no es cierto? Pero también pues el comercio al de tal que es este sector o el sector manufacturero, esos sectores están contrayendo. El comercio es uno de los sectores más impactados de forma negativa. En Medellín, comerciantes del hueco resaltan que fue un año en el que las ventas cayeron significativamente. Toda la línea de vestuario y calzado estuvo muy contraída, todo lo que tuvo que ver también con electrodomésticos, muy bajo volumen de ventas, obviamente pues esas categorías, especialmente lo que tuvo que ver con tecnología y electrodomésticos, se comportaron muy bien en pandemia y pospandemia y pues hubo una contracción muy grande ya para este año. Expertos señalan el impacto de las altas tasas de interés, el estancamiento en las exportaciones no convencionales y la baja ejecución pública del gobierno nacional como algunas de las causas de esta desaceleración. Que finalmente sí se está extrayendo recursos por la vía de impuestos, pero no se están gastando en la medida de lo programado. A pesar del panorama de desaceleración, hay sectores como el de entretenimiento y de minas y energía que registran crecimiento.